de la primera generación, pero para nosotros de la ETI 192, ahora se llama ETI 26, por lo cual les agradezco mucho su conversión y vamos a seguir con el programa, disculpen la interrupción, me quedo con ustedes hasta que amanezca, las mujeres que coman nieve, tamales y tacos, el día de hoy, si son mamás abnegadas, no engordan, aplauso, quiero decirles de la manera más atenta, un aplauso hermoso para la maestra ETI y el maestro Ramiro, primero de baile,